La marea rosa vuelve a inundar las calles de Vitoria, donde más de 5.000 mujeres han calzado las zapatillas para luchar contra el cáncer de mama, la violencia de género y para fomentar el deporte femenino. La carrera de la mujer, ¿la primera vez que la hacéis o cuántas veces la habéis hecho ya? Yo la segunda. Y nosotros, tercera o cuarta. Cuarta, sí, yo por lo menos cuarta. Yo sí, con dorsal sí. ¿Con dorsal sí? ¿Vosotras? No, ya llevaremos 8 de las primeras. Este es el tercer año, he corrido dos veces en Madrid y este año hemos elegido Vitoria, a ver qué tal. Yo sí, la primera vez. ¿Y cómo te han convencido? Pues aquí está, que te cojo la camiseta sí o sí, entonces he tenido que venir. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes a correr la carrera de la mujer? De Dallas, Texas. Este año he dicho, ya si no lo hago este año no lo hago. Que tengo muchos años y tengo un problema familiar y... Apoyar, ¿verdad? Apoyar la causa. Necess diferen Jipras, no lo hago este año 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 no como lo hago ¿no? Cauca, yeah, no antes Hace duro esos cinco kilómetros y medio. Yo animaría a toda la gente a que venga porque es una vez al año y merece la pena por la causa y por el ambiente y por pasarlo bien. ¿Cómo vais a ir? Corriendo, andando. Haciendo footing. Habéis venido muy preparadas para la carrera, motivadas. ¿Cómo así os habéis? ¿Por qué habéis elegido este atuendo? ¿Os parecía simpático? Un poco vistoso. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué os gusta de la carrera? Que decís, venga, vamos a ir ciudad por ciudad haciendo el circuito. Bueno, empezamos corriendo en Barcelona ya desde las primeras y entonces cada año intentamos hacer un sitio diferente. Hemos hecho Valencia, hemos hecho Zaragoza el año pasado, este año Vitoria. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando esta carrera? Un mes entero llevamos. ¿Vamos corriendo sin parar? Y se sabe ya. Bueno, hemos intentado salir dos días a la semana y correr por los cinco kilómetros, seis. Sí, salimos, pero es que nosotras normalmente salimos a correr, o sea que sí, nos preparamos perfectamente. ¿Ha hecho dura? No, no, nada, son cinco kilómetros, no, no sé para ver, ya andando menos. Claudia, ganadora de la carrera de la mujer, ¿cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad, y muy contenta de correr en casa porque siempre estoy muy general fuera y ahora en verano vuelvo a casa, entonces me gusta mucho correr en Vitoria, sí. Y se nota mucho el ánimo de la gente y todo, está muy guay. ¿Qué es lo que más os gusta de esta carrera? Pues el fin con el que es y luego el ambiente que crea. Pues que hay todo mujeres corriendo. Porque pensamos que aportamos algo a una causa buena, es algo de todas las mujeres, que nos puede pasar a cualquiera. Lo que nos gusta es el ambiente, la solidaridad, cómo nos volcamos unas con otras, hoy puedo ser yo, mañana puede ser una compañera, una amiga y entonces pues bueno, porque nos lo merecemos además. Ojo, porque es una causa muy importante y creemos que es fundamental apoyar a la gente que sufre esta enfermedad. Porque lo tienes en la familia. Y nos toca de cerca. Nos toca de cerca, luego también lo he pasado yo hace poco también. ¿Vas a cortar el pelo? Por una buena causa, ¿cómo así has decidido? Pues me lo llevo dejando mucho tiempo para poder donarlo, o sea que lleva pensado ya de hacer mucho, pero cuesta, aún así cuesta. ¿Ya tenías decidido que iba a ser en esta carrera? Sí, bueno llevamos cinco años haciendo la carrera de ciudad en ciudad, tenemos una promesa, somos tres amigas y este año me lo he dejado largo para cortármela aquí. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Estival y Franco con 250. ¿Es más preparado? ¡Sí! ¡Fincitos! ¡Os dejo con mis compañeros! ¡Suscríbete al canal!